Yo sí lo conozco, no, lo conozco, lo conozco, por supuesto. Lo que sucede es que yo cuando asumo acá, desde el mes de septiembre del año pasado, tomo conocimiento de todo lo que es el marco legal de los empleados y demás, y no tengo esa solución de él. ¿Trabajaba acá antes? No, yo trabajaba en casa central del ministro de Educación. Y después de la renuncia del director que estaba anteriormente, el año pasado, me afectan directamente para acá. ¿Es verdad el tema de que no tienen, digamos, hay un chico que sufrió un accidente y que nunca lo ayudaron? Hubo un personal que tuvo un problema con electricidad, pero no, eso es una total mentira, porque de hecho la hija trabaja a la tarde acá y tiene conocimiento de todo lo acompañamiento que se hizo. Sí, nos mintió, Gallardo, ¿qué quiere leer? Acá usted, porque Cruz dice que no... Yo no miento, papá. Están todos mis compañeros, no mienten. Hoy lo quieren mandar a los muchachos, para que sepan, lo quieren mandar de comisión. Ah, y sin plata. Ya se han cansado de verlo. A mí me deben, pero... Hoy sale una comisión que es por un día, en realidad, a tal y muy una, de acuerdo a la distancia y de acuerdo a la normativa vigente, no les corresponde viático, no les corresponde comisión. En todo caso, para hablar de los términos que corresponden, no les corresponde viático. Le puede hacer el acto administrativo de la comisión, pero ellos no les corresponde viático. Entonces, a modo de considerar la situación, de que van y trabajan, y posiblemente trabajan hasta después del mediodía, que es su horario normal, porque hay que trabajar de 8 a 12. Y yo, por gallardo, todavía no puedo largar con las tareas del día. Tengo ya dos horas para trabajar. Se les había planteado a los muchachos si accedían a ir y volver, y ellos cobran la... El tema de la vestimenta. A ver, Leo... No les entregan la vestimenta. Leo... ¿Cómo no pasó a la reunión? Estuve ahí justamente en la reunión, haciéndoles un anuncio ahí con el tema de la indumentaria. Leo... Nico, diga. Sí, dame un segundito, a ver que la gente está llamando. Quiero ir, que participe también. A ver, hola, hola, buen día. Sí, buenos días. Sí, buen día. ¿Con quién hablo? Con Adriana. Adriana, te escucho, Adriana. Yo quería responder porque lo conozco hace años al señor Gallardo. Yo tengo 14 años de servicio en educación. Ajá. Lo conozco al señor Gallardo y él no miente. No miente. Es una persona de decir las cosas de frente. Ajá. Y algo habrá pasado porque él está tan enojado. Está bien. O sea que vos, ahí vos le crees a Gallardo en esto. Sí, señor. Yo creo en el señor Gallardo. Bueno, bueno, bueno. Él dice las cosas, se enoja y las dice. Y se enoja y las dice. Está bien, bueno, 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 bueno. Mi amor. Inclusive para el personal de tareas generales para la escuela, nunca tienen uniforme. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Mi amor, te agradezco por el llamado. Muy bien, gracias. Salud. Leo, discúlpame. A ver, para que cerremos este conflicto. ¿El problema es con Gallardo únicamente o hay varios más ahí en esta situación? Sí, había tres o cuatro que estaban en la misma situación. ¿Y cuántos son los empleados en totalidad del taller? ¿Cuántos son los empleados en totalidad del taller? Y cerca de siempre. ¿Que lo apoyan a usted? Yo no necesito ningún apoyo. Ah, no, ese está. Yo lo que necesito es que se sepa la verdad. Yo no necesito ningún apoyo. Que entienda. Porque nunca lo dan ningún apoyo. Este señor va a venir con un prepo tremendo. Ahí ya, pregúntale a los compañeros. Si no te cuentan que los compañeros también hablen. ¿Quieren hablar muchos? No quieren hablar porque tienen miedo. Yo no tengo miedo. Yo estoy diciendo la verdad. Yo les cobré la ropa. Pero, a ver. A mi personal, mía, son cuatro. Gallardo, ¿sabe qué pasa? Que acá está diciendo que usted lo está haciendo para el tiempo. Hace dos horas. No, yo no estoy haciendo para el tiempo. Oye, fíjese en las escuelas. ¿Cuántas empresas están trabajando acá? Están todos, ¿no? Tomando papas, mía. Mía. ¿Lo está viendo usted? No, sí, es verdad. Están todos desayunando. ¿Están desayunando? ¿Por qué? Porque no tienen función. No tienen función. De la pura verdad. Salen a trabajar en las motos particulares. Ya pasó con el accidente de mi compañero que lo agarró la corriente. Salió a decir que no estaba en hora de trabajo. Cuando lo están mandando, va a decir boca. Salió a decir eso. ¿Quién salió? Leo. Leo, Leo. A ver, escúchame. ¿Se fue Cruz ya? No, te estoy escuchando. A ver, dame un segundito. A ver, para cerrar. Cruz, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Nicolás? Buen día, buen día, buen día. ¿Quién no habla? ¿Usted es de Olta? Ah, sí lo conozco, Jorge Cruz. Yo no sabía. Cuando me decían Jorge Cruz, no sabía. Escúchame. El tema de... ¿Cruz de los buenos es? Es hermano de Nazareno. Ah, bueno, es de los buenos. Yo conozco Cruz también, que son medio... Que no son de Olta, son de acá, pero, viste, como queda... Hay que tocar madera, viste. Escúchame. El tema es, ¿el empleado esté con Gallardo o hay una mayoría y hay más? ¿Cómo es la situación? A ver, explícame. A ver, el tema del... Yo entro en septiembre del año pasado, acá estoy hablando, su odiado por un muchacho, nadie me va a dejar mentir. Este, se venía trabajando del ministerio y con el personal. Lo que pasa es que acá, este, atras, eh, eh, allastran, este, varias, este, cuestiones personales, algunas. Lógicamente, yo tengo que hablar desde el trabajo general y atender ciertas particularidades porque, la verdad que el cargo me lo, me lo sé, quiere. Eh, pues, Gallardo, yo no sé cómo explicarte la situación porque hoy empezamos con la modalidad de planilla mensual. Antes, ellos firmaban de manera diaria. Ajá. Entonces, esta planilla mensual, ¿qué me garantiza a mí, como parte del Estado, mantener un mayor control y claridad en el tema del registro de la asistencia? Bueno, porque existía varios personales, varios, que, este, firmaban y se iban y, y él justamente es uno. Él firmaba y se retiraba y aducía que al no tener, este, camioneta, físicamente hablando, acá en el taller no podía, este, trabajar. Pero eso, evidentemente, lo tomaba como, este, una manera liviana de, no tengo camioneta, me retiro, me voy. Claro. Entonces, este, la planilla al irse antes de las 8.15, 8.15, 8.20 de todos los días, firmaban, se iban y yo, lógicamente, no puedo hacer un control. Aparte de eso, la responsabilidad que eso implica para mí de que el personal esté en la calle y no acá y eso que consta la firma acá en la dirección. Claro, como que están trabajando, como que están adentro en ese momento. Exactamente. Bueno, a ver, le consulto, breve, Cruz. Eh, el tema, eh, ropa. No, 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 pero a ver, yo, para que no nos hagamos tan extenso al tema. El tema indumentaria, el tema indumentaria, ¿le falta entregar indumentaria? Ah, acabo de hacer justamente, porque estaba previsto para hoy, a primera hora, pero justamente, el señor Gallardo, esto me alteró el personal, era de anunciar, este, porque ellos se les incorporó un ítem, que son ítem por primera vez, ellos reciben mudas dos veces al año. Este, teniendo en cuenta que hay una deuda del año pasado, de una muda, si no me equivoco, dos, ellos me plantean más. Pero yo tengo otra información, lógicamente, su cuestión, yo le tengo que ir a los papeles. Este, hoy, se les informa que ellos mañana cobran, en el recibo de sueldo, tienen un ítem, este, para la compra, por parte de ellos, directamente, de los indumentarios que necesitaban. O sea, se les descuenta. Sí, 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 está bien. Se les descuenta la ropa. Está bien. No, no, se les descuenta. ¿Ah, no? No, 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 eso, no, 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 es un ítem que se le agrega. Ah, se le agrega. Un dinero que se agrega para que ellos se lo compren. Para que compren ellos. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, está bien. En general está claro, creo que el problema pasa por una diferencia ahí entre Cruz y Gallardo, que me parece que la van a tener que solucionar entre ustedes para que evite el problema con el resto, con el resto de los trabajadores. El proceso personal me parece que es laboral. Sí, me parece que la única intención es que la dirección trabaje. Cruz, le agradezco mucho por su tiempo, ¿eh? No, por favor, Nico. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo enorme, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Vallejos. Lo dejemos a Cruz porque ya Dora que dice que lo tuvieron ahí. No, pero a ver, en esta tiene razón y si te está limitando a trabajar y obviamente que estás perdiendo tiempo porque cuando hay escuelas que hacen falta que vayan a trabajar. Si está la mullón, hay una escuela que hace falta que vaya gente al taller. Imagínate, en estos momentos están esperando todavía. Y los papeles dicen que no corresponde viático. ¿Cuánto queda? Acá no más, van y vuelven. Leo, gracias, querido. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada, Nico. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. 10-04 en la República Argentina. Rápido, me voy con Martín que me...